Muy buen encuentro, con muchas situaciones de gol, sobre todo en la segunda etapa. Racing comenzó perdiendo, lo pudo dar vuelta, pero está evidentemente con el paso cambiado el equipo de Gustavo Costas, porque pese a que merecía ganar, había hecho todos los méritos suficientes, Diego Garay apareció con dos bolazos de otro planeta. 10 minutos, la aguanta Ojeda, hay un clarísimo penal de Cristian García a Michellini, no cobrado por Horacio Lizondo, anticipa a Michellini y hay un patadón de García, vamos a observarlo aquí, ahí está, patadón de García en la pierna derecha de Michellini, Lizondo dijo que no y todo siguió igual, Diego Garay que empezaba a emerger, le pone una gran pelota Canovio, Gastón César se le anticipó al delantero uruguayo, ex Deportivo Español. Delgado, de zurda, la pelota viaja muy cerquita del poste izquierdo del arquero Cuenca. Y van 23, a los 38, una perla. Le queda Garay, de sobrepique, ¿dónde la ubica? ¿dónde la pone? Exactamente en un ángulo, de sobrepique, estéril, inútil, la estirada de Gastón César. La pelota pica, allí la toma, baja, se clava en un ángulo, tremendo gol de Diego Garay para poner a la T en ventaja en Avellaneda. 1 a 0, partido que se vio por Tess Sports. La comba que lleva esa pelota y dónde se va a ubicar, lo hacen verdaderamente impresionante. Minuto 45, el Chelo Delgado quiso empatar con ese derechazo que se va cerca. En el segundo tiempo el equipo de Gustavo Costas va a entrar con otra actitud, más presionante. Bastía, bombazo, palo. Había ingresado en el primer tiempo Bastía. Se había retirado Michelin y lesionado. Bastía otra vez en la reiteración. Una muy parecida ingresó la de Diego Garay. A Racing no se le da nada, fue palo y afuera. Acá va a ir, va a ser expulsado Cristian García por doble amonestación. La falta contra Perico Ojeda. Bien sancionada por Horacio Horizondo, bien expulsado el defensor de Talleres. La chance, la llegada de Esteves Lux, justo tapa Cuenca. En esa doble pared, Esteves jugó para Lux. Llegaba el volante por izquierda, Cuenca con los pies, dijo que no. Se incrementaba la presión de Racing. Centro Delgado, cabeza de Lux. Era, no, no fue. 15 minutos del segundo tiempo. Racing quería más. De contra lo pudo liquidar Talleres. Garay, Astubillo, media vuelta. Qué cerquita que pasó. Estaba con uno menos el equipo de Ricardo Gareca. Centro Delgado, Lux, cabecea. Villalba la empuja dentro. Una jugada muy parecida a la de Romeo. Bernardo Romeo de San Lorenzo frente a los jujeños. Hay una oposición adelantada, lo vamos a observar acá. Viene el centro Delgado. La bajan de cabeza, no hay offside. De Villalba para mí está en la misma línea, habilitado con el hombre que estaba en la barrera después del centro del Chelo Delgado. Tremenda jugada de Perico Ojeda. Pelota hacia atrás. Y ahora sí, llegó el gol de Javier Lux. Para desatar toda la bronca contenida. En una semana cargada de polémica. Porque quedaron excluidos, por lo menos para este partido, Mariano Juan, Besombe y Diego Latorre. Garay, Astubillo. Por arriba la pelota pasa muy cerca. Zafa Racing. 28 minutos, centro Delgado. La frena Diego Capria. Y la explosión ahora es completa, total. Racing pasaba a ganar 2 a 1. Lo había dado vuelta con fútbol, con fuerza y con dos goles. De forma merecida el equipo de Gustavo Costa. Se retira de Tequiroz con alguna molestia. Y todos los aplausos de su gente. Villalba, el rebote. Le queda delgado, tapa, cuenca. Por el otro lado había posición adelantada de Luigi Villalba. Y van 31. Y a los 40, atención. Hay un rechazo. Pecho de Garay, sobrepique de Garay. Una cosa de locos. Lo de Diego Garay, el ex jugador de Newell's. Que en las dos oportunidades le pegó de la misma forma. En este caso la para con el pecho. Observen, la deja picar y de sobrepique. Hace que la pelota vuele lo justo para entrar. En el ángulo superior izquierdo de un César atónito. Que no podía entender los bombazos del número 10 de talleres. Que igualaban el partido. Cuando probablemente menos méritos tenía en su haber para llevárselo. Otra vez Bastía desde afuera. Revienta el travesaño. No, no. A Racing no se le podía dar. El triunfo que sí merecía. Final de Horacio Elizondo fue 2 a 2. Pasó entonces la Copa Libertadores.